Un vino, el vino, así como que se tranquiliza. Gracias, gracias, gracias por la vida. Y es así de fácil, ¿eh? Es así de fácil. ¿Ok? Y ahí hay un hombre en la playa que está pensando en papel para mosca porque le tiene miedo al agua. Porque está en una playa y papel para mosca, papel para mosca, le tiene miedo al agua. ¡Qué hermoso! Este es un dibujo de un bebé que está en la nieve, que tiene frío, que también dice papel para mosca, que tiene miedo porque tiene mucho frío. Y ahí hay dos niños que uno le está diciendo cosas que hay, el otro no le gusta y él dice, yo soy el yo, yo soy el yo, yo soy el yo. Y este es sobre un niño que le está diciendo algo que no le gusta el otro niño y él en su mente está diciendo cosas como que nunca debería decir, pero no lo sé si es una mentira. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! No es solamente lo de Estados Unidos. Porque en todo tiene vida. Dios está en todo. ¡Ah! En todo. Inclusive el dinero. Lo malo de poner el dinero. Lo malo del dinero es ponerlo primero. Dice, ah, voy a hacer esto porque me voy a ser millonario. No, hago esto porque amo. Y cuando hago las cosas porque las amo, el dinero viene. Nos convertimos en imanes. ¿Está bien? Entonces cuando siento los miedos les digo gracias a los miedos. ¿Cómo voy a hacer para pagarme cuando llegue la cuenta? ¿Ok? Gracias, gracias. Suelto. Y déjenme mostrarles lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Esto es un pulgar antes de enojarme y después de enojarme. ¿Ok? Esto es cuando yo digo, ¿qué importa quién tiene razón? O acepto que otra gente pueda tener otra percepción de las cosas. Que pueda ver las cosas de otra forma diferente que la mía. No necesito imponerme. ¿Está bien? Y esto es cuando digo, no, yo le voy a mostrar porque yo sé. En Estados Unidos decimos, to be dead right. Mejor muerto, pero tuve razón. Y esto es lo que hacemos todo el tiempo, ¿eh? No lo hacemos a nivel consciente. Esto es lo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero lo hacen los programas. Por eso nosotros. Por eso, para elegir soltar tengo que estar despierta. Tengo que elegir soltar. Porque si no tengo libre almegrío puedo dejar que mis programas sigan eligiendo por mí. Y teniendo razón. ¿Ok? Entonces tengo que elegir. Entonces estas cosas, como yo le dije a Braulio antes, decirle a tu amigo que nunca estás solo. Y que lo que él está buscando está en Dios. No está en nadie más. No está en la familia ni en ningún otro lugar. Entonces le mostré que en mi libro para los chicos, una de las historias que me contó mi maestro Kayaka, la dice que Morda Simeona, su maestra, cuando era chiquita, tenía miedo de cruzar la calle. Entonces ella pedía ayuda. Y ella veía que del cielo bajaba una mano gigantesca y la cruzaba. Esa mano está siempre ahí esperando que la pidamos. Y baja cada vez que decimos gracias, ya ve la luz, cada vez que hablo con Dios y le pido la ayuda. Siempre baja. Ustedes van a decir, a mí no me bajo. Le bajan todo. Pero lo que pasa es que no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde. Les cuento la última. No sé si fue la última. Ya, sí. Desde el año 2008. Cuando yo estaba considerando hacer el programa de la televisión en Los Ángeles, el último show que hice en Los Ángeles, yo tuve esta conversación con Dios y le dije, Dios, si yo tengo que hacer el programa, yo para esta necesito una señal. No, no, yo no veo ni cuyo. Y bueno, que dio por el corazón. Le digo, para esta necesito una señal. Le dije, porque esto es mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Si yo lo tengo que hacer, yo lo hago. Pero si no, yo estoy bien también, ¿eh? Entonces dije, para esta necesito una señal. Como yo no veo ni escucho, yo le di la idea a Dios de cómo me podía venir la señal. Entonces le dije, tengo una idea. Si no es correcto, o sea, sé que el contrato de la televisión nunca me lleve. Que pase cualquier cosa, pero que no me lleve. Porque si a mí el contrato de la televisión me llega, yo lo firmo porque quiere decir que es correcto. Así que yo le dije a Dios cómo podíamos hacer esto de la señal. Para mi sorpresa, en menos de 24 horas, Jaleaca, la primaestra, estaba en California. Viene y me dice, necesito hablar con vos. Dice, quiero que sepas que estaba meditando. Dice, yo no estaba ni pensando en vos ni en tu programa. Que yo no le había comentado a él del programa en absoluto. ¿Ok? Y me dice, pero escuché a la divinidad bien el adjunto que me dijo, decíle a Mabel que está ok hacer el programa. Entonces Dios se va a encargar de llegar a ustedes de la forma que ustedes van a entender. Decíle a Mabel que está ok hacer el programa. Yo ni le había comentado a él que ni que estaba considerando hacer el programa otra vez la televisión. Entonces, las cosas van a venir, van a pasar. Y eso no quiere decir que iba a ser fácil, ¿eh? Eso quiere decir que iba a espiritualmente tener oportunidades para limpiar. Porque cuando, por ejemplo, el ejemplo que él me dio, esta nena que se le acerca, que le pregunta, Dios nos va a poner a las personas, a las situaciones en nuestro camino, para que nosotros limpiemos. Y si yo estoy dispuesta a limpiar y a soltar, a volar con esa persona, después se abre otra puerta. Va a haber puertas que se van a cerrar, que yo nunca voy a cerrar. Ni por qué ni cuando me pongo. Ok, algunas se van a cerrar que yo ya no voy a tener que vieron, cuando a veces nos sentimos que vamos dando vueltas en círculo. ¿Está bien? Pero entonces otras se van a abrir que nunca se hubiesen abierto, a menos que yo hubiese, ok, hecho el programa de la televisión. A pesar de que terminé en el gabbro. Pero eso de cabezadura, eso se lo he puesto otro día. Porque cuando me dijeron lo que tenías que hacer espiritualmente, ya lo hiciste y puedes dejar el programa, ahí se metió mi intelecto. Y dije, no, ¿cómo? ¿Ahora que deja el programa? No, ¿ahora qué? ¿Ahora entra el dinero? Y ahí me endeudé. Yo sigo siendo cabezadura también. Ok, ¿vamos a otras preguntas? No, no, no ha置im. Ah, dónde. Los micrófonos y…